Y empezamos con la primera entrevista de U Noticias. En este momento nos acompaña Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de Ecuador, para hablar sobre lo que sucede sobre la situación actual de Ecuador en la ONU al estar en mora y perder su derecho al voto. Bienvenido, doctor. Les saluda Valeria Gómez. Un gusto de conversar con ustedes. Gracias, doctor. Bueno, ¿qué implica que nuestro país no tenga derecho al voto al estar en mora en la Asamblea General de la ONU? ¿Cuáles son las repercusiones a corto y a mediano plazo? Bueno, hay que imaginarse que todas las decisiones que se adopten en la Asamblea General, el Ecuador no va a poder intervenir. Tendrá palabra, pero no podrá votar. Es decir, que al no poder votar, no puede influir en los resultados de estas resoluciones que se adopten en el máximo organismo de las Naciones Unidas, que es la Asamblea General, conjuntamente con el Consejo de Seguridad. Y veamos realmente que es preocupante de que no hayamos podido cumplir con las obligaciones que establece el artículo 19 de la Carta de Naciones Unidas, en el que establece que los países que estén en mora, que estén en mora más de dos años, perderán el voto en la Asamblea General. Ahora bien, también se añade que cuando se está en mora, en más de dos años, se puede caer en esta situación en la cual el Ecuador está, porque ha dejado de pagar desde el año 2016, si no me equivoco, las cuotas correspondientes. Se está deudando actualmente alrededor de 11 millones de dólares. Yo creo que corresponde inmediatamente tomar cartas en el asunto, conversar con la Secretaría General de Naciones Unidas y con los organismos competentes, para que el Ecuador pueda ir cancelando esta deuda. No hace falta, y de hecho ya se ha consignado en alguna resolución, que el Ecuador debe pagar con cuotas de alrededor de 2 millones y algo, hasta llegar a cumplir los 12 millones. Entonces, yo creo que es una situación un poco que afecta a la dignidad y a la seriedad que debe tener el gobierno ecuatoriano frente a Naciones Unidas. Ahora bien, hay que añadir algo que es realmente, que hace que la situación sea un poco más grave, si cabe la palabra. El Ecuador, en los finales del año pasado, fue elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Eso es un honor para el Ecuador, obviamente, pero es una altísima responsabilidad del país. Y yo he revisado, me he tomado el trabajo de revisar un poco los reglamentos del Consejo de Seguridad. No dice nada con respecto a la votación que se tiene ahí. Pero de hecho, al estar en mora, es una situación incómoda. Es una situación sumamente incómoda para nuestros representantes en el organismo máximo, que tiene por objetivo, sobre todo, velar la paz internacional en el mundo entero. Doctor, usted había mencionado que el estar en mora realmente directamente nos afecta al derecho al voto, ¿no? Pero, ¿cómo esto y realmente cuánto va a afectar en la cosmovisión que tienen los otros países hacia Ecuador, no? Claro, separando aparte la seguridad en la que está consumida el Ecuador, la crisis con México, entre otras palabras, pero está añadido el estar en mora con la ONU, ¿cómo va a afectar nuestra imagen hacia los otros países? Bueno, evidentemente que en este momento inicialmente la ONU dio un alistado de seis países, pero actualmente solamente quedan dos. Si no me equivoco, Ecuador y Venezuela. Estamos en la misma situación de estar en mora frente al organismo, a la Organización Mundial de Naciones Unidas. Obviamente que es preocupante, no tener el voto es una sanción muy fuerte, es una sanción muy fuerte dentro de la Asamblea General, no poder votar. Ahora, frente a otros países, obviamente hay un descrédito, la imagen del Ecuador ha perdido cierto brillo que podría tener, porque en este tema de estar en mora el Ecuador, y yo no recuerdo hace muchos años que no había ocurrido eso, y estamos en mora prácticamente desde el año 2016, que se han ido acumulando las cuotas de año tras año. Yo creo que el gobierno debe seriamente negociar con Naciones Unidas que se aplique la posibilidad de que se pague en diversas cuotas hasta llegar a la cantidad requerida por Naciones Unidas. Yo pienso que si se llega a un acuerdo, obviamente la sanción quedará suspendida. Y eso iba, doctor. He leído que otros países hicieron lo que usted acaba de mencionar, que dialogaron con la ONU, mencionaron las razones que ya no eran realmente, realmente ya no eran factores de ellos, sino factores externos por los que no habían pagado. ¿Pero por qué Ecuador no hace esto? Porque es evidente, los otros países conocen la actual situación de Ecuador con respecto a la seguridad y los decretos que el presidente ha firmado para tener realmente esos recursos económicos para combatir la seguridad, la delincuencia y el narcotráfico. Y de cierta forma, pensaría que esta es una razón sustentable para decir, ok, tenemos esta prioridad, denos este tiempo para poder pagar esta mora que tenemos con la ONU. ¿Por qué Ecuador no ha hecho esto? Bueno, eso habría que preguntarle a las autoridades del gobierno nacional, particularmente la Cancillería, ¿por qué no ha hecho esto? Habría que preguntarle a ellos. Obviamente que estamos viviendo en Ecuador una época muy complicada. Eso usted acaba de mencionar. Es muy complicada la situación. Tenemos por un lado el tema de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra el terrorismo y añadamos a esto la crisis económica que tiene actualmente el actual gobierno, que si miramos prácticamente no existe dinero para casi nada. Pero en realidad, en realidad, dentro de los presupuestos nacionales, tiene que haber constado las cuotas respectivas y no dejarlas caer en esa forma. Eso es imperdonable porque eso mismo de estar en mora, que haya una lista, que el nombre del Ecuador esté en primer lugar en esa lista como país que no cumple con sus obligaciones internacionales, es muy grave. Y hay que pensar que las ciudades unidas no solo es la Asamblea General. Hay muchísimos organismos que el Ecuador trabaja con ellos. Mire, simplemente de lo que me acuerdo de este rato, usted tiene la FAO, que es la Organización Mundial para la Alimentación. Usted tiene la UNESCO, tiene la UNTAG, tiene la Organización Mundial de Comercio, una serie de organizaciones que obviamente que esta situación deben tener y tienen repercusión en todos los ámbitos de Naciones Unidas. Y en el caso, doctor, que realmente, porque, bueno, usted mencionaba, desde 2015, 2016, ningún gobierno, ni el de Rafael Correa, Lenín Moreno, ni Guillermo Lazo, se ha pagado esta deuda. Y, bueno, ahora la canciller había mencionado que esto se iba a pagar a corto plazo, pero no se ha hecho. Tal vez no se considera importante esta deuda. Si no considera importante, sería una falla, porque es importante. Es importante para la imagen del Ecuador internacional. De un país que no cumple con sus obligaciones económicas con Naciones Unidas, afecta a esa imagen de seriedad que debe tener un país. Y añadiendo yo algo más, y de buena fe, en las relaciones internacionales, el factor de buena fe es algo fundamental, porque, si analizamos, decimos un poco exagerando, no pagar unas cuotas a las cuales estamos comprometidos, es medio tramposo, es decir, y al no haber razón para no pagarlas, más todavía. Estamos pensando que son casi, casi 10 años que no se han pagado cuotas. Ya es suficiente. Hay que iniciar un proceso de negociación y lo que se comprometa dentro de este proceso hay que cumplir. Eso es así en salvaguarda del prestigio internacional del país. Ahora, en la votación de la ONU en la que se aprobó dar mayores derechos a Palestina, Ecuador sí estuvo, pero no pudo votar. No pudo votar. Claro, no pudo votar. Y ahora, ¿qué le conviene a Ecuador? Porque está realmente, puede debatir, puede hablar, pero no hay voto. No hay voto, claro, no hay voto. Mire, yo tuve una situación parecida cuando fui embajador en Italia y a la vez era embajador ante el Instituto Latinoamericano. el Instituto Latinoamericano es el organismo que Italia, con lo que Italia maneja sus relaciones particularmente de asistencia técnica para Latinoamérica. A mí se me había pedido que gestione la candidatura a una de las secretarías a un funcionario ecuatoriano. Cuando empecé a hablar de esto me dijeron pero mira, están debiendo cuotas. Tienen el candidato pero ustedes no pueden votar. Imagínense. Ventajosamente esta situación se resolvió por otro lado. Por otro lado que evidentemente quedó a un lado esta situación de que no habíamos pagado a los votos. Es grave. Doctor, un poco para finalizar, en medio de la crisis que actualmente nuestro país tiene con México, ¿qué significaría en el caso de que Ecuador sea suspendido ante la ONU? Recordemos que México pidió esta medida ante la Corte Internacional de Justicia por lo que pasó en la embajada en el mes de abril. ¿Realmente esto puede ocurrir? Ecuador puede ser suspendido. Bueno, es sumamente difícil. Yo no le veo causas de suspensión en Naciones Unidas porque algunas de las estas suspensiones se dan cuando hay realmente violaciones permanentes a la paz y seguridad internacional que es el objetivo de Naciones Unidas. fíjese que ni siquiera se da una suspensión cuando hay un país que las resoluciones de Naciones Unidas las incumple permanentemente. Usted debe saber que hay países con los que ocurre esto sobre todo con los asentamientos ilegales en Cisjordania. No cumple las resoluciones de Naciones Unidas y sigue dentro de Naciones Unidas. Evidentemente es difícil y por otro lado yo creo que es sumamente difícil que lleguemos a que se plantee realmente una una expulsión del Ecuador. Obviamente que el Ecuador siempre va a tener el derecho a defenderse. Va a tener el derecho de defenderse. Pero si se llega a votar no tiene voto. Listo. No tiene voto. Y pongámonos en el hipotético caos el hipotético que pienso que no va a darse porque se requiere una gran mayoría de países que aprueben esto. pero que un voto sea el definitivo para inclinar la balanza de un lado al otro lado. Ese voto podría ser el Ecuador y no lo tiene. Terrible. Realmente como usted mencionó es una situación grave. Obviamente yo creo que tiene una solución muy fácil. Yo pienso que deben estar las autoridades ecuatorianas, nuestro embajador de Naciones Unidas ya hablando de esto con el secretario general o con los o quienes estén encargados de las finanzas de Naciones Unidas y negociando la forma de pago pero si se llega a un acuerdo cumplirlo, cumplirlo, eso es lo que hay que hacer. Muchísimas gracias doctor, un gusto tenerlo en esta entrevista, realmente es un tema muy importante sobre todo para Ecuador respecto a la imagen que tienen otros países, nuestro derecho al voto por supuesto en la Organización de Naciones Unidas y bueno esperamos tenerlo por supuesto en una próxima ocasión. Para mí es muy grato conversar con la Universidad Católica con la cual he tenido una participación a través de los años bastante interesante. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de Ecuador con quien dialogamos sobre que Ecuador perdió su derecho al voto en la ONU al estar en Mora.